El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, junto al delegado de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, en Cádiz, Miguel Rodríguez, ha visitado las obras del Centro Cívico y Formativo de La Jara, que se ha previsto que terminen a finales de año. También los ha acompañado la delegada especial de La Jara, Ana Sumariva, y la de Urbanismo, Lucía Rodríguez. Se trata de un centro cívico y formativo materializado en un edificio singular que servirá de catalizador de la actividad social y comunitaria del Distrito de La Jara, complementado por un amplio espacio libre que fomente la relación de la comunidad. Dicha obra se financia a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario Profea. Un proyecto muy interesante porque va a ir muy unido a la formación, también al ocio, al esparcimiento, que va a ser no solo para La Jara, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas de Sanlúcar, con un presupuesto muy importante, estamos hablando de en torno a 1.300.000 euros, y que cumple con otro de los requisitos que siempre defendemos, que es la generación de empleo, porque además de la mano de obra, que es fundamental en estos momentos en Sanlúcar, viene a acompañar también a muchas familias que les falta algún tiempo para poder coger alguna ayuda, y de ahí que siempre yo haya sido un defensor del Profea, porque ha hecho este edificio, arregla muchas calles y en muchos municipios de Cádiz, de Andalucía, pues hace grandes obras. Y como digo, una gran iniciativa que ya está habiendo los últimos pasos, y esperemos que a principio de año podemos inaugurarla. Así que agradecer tanto a Miguel por su visita, tanto a Lucía, la delegada de urbanismo, y Ana, delegada especial de La Jara, por ese compromiso que mantuvimos, por trabajar siempre en pos del ciudadano, y darle enhorabuena a todos los vecinos y vecinas de La Jara, porque pronto un deseo, porque era un deseo y una necesidad, lo van a ver hecho realidad. El edificio se desarrolla en dos plantas, aunque la mayor parte de sus dependencias se disponen en planta baja, quedando un espacio muy abierto y polivalente en planta alta. Contará así con espacios para la formación, así como para el recreo y la participación de los ciudadanos. Además, también está planteada la colocación de una pista deportiva para incentivar la vida sana. Miguel Rodríguez, por su parte, ha destacado que con este proyecto, están creando oportunidades para todos los jóvenes, no solo de La Jara, sino de Sanlúcar, en cuanto a la formación se refiere. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que generar las administraciones públicas, desde la lealtad institucional, tenemos que crear todas las oportunidades posibles para fijar la población al territorio, y esta es una de ellas. Y en este año que nos encontramos, hemos aumentado en un 10% estas asignaciones al PFEA, al Plan de Fomento de Empleo Agrario, y desde la total lealtad, alcalde, como usted sabe que nosotros trabajamos, en este caso este delegado territorial, pedimos al resto de administraciones que participan en el Plan PFEA, se ve que estamos gobierno central, Junta Andalucía y Diputación Provincial, que en los próximos años podamos aumentar un 15% en el 2022 y el 2023. Como digo siempre, desde la lealtad institucional, pero pensando en positivo, como bien decías antes, en positivo para nuestro pueblo. Entendemos que es una herramienta básica y fundamental para generar empleo, como decía, para el crecimiento económico y para crear oportunidades.